Gracias. Muchas gracias, Aventanzo. Muchas gracias. Encantados. Voy a dedicarse una canción a todos. Esto es como si fuera un club gigante. A veces en los clubs pasan cosas, pero cuando el mundo se convierte en un club en los que todos compartimos la música y sobre todo el estilo que hacemos, el blues, el blues se convierte en algo local, algo propio de cada uno. Esta canción habla de ese momento mágico a donde compartimos un momento a la luz de la noche y el blues, se llama el blues local. ¡Gracias! Sentados a una mesa con amigos de verdad Estábamos tomando vino fino natural Estábamos tomando albariño, albariño natural Que vamos a tomar ¡Qué bueno subo a la fiesta En el club de blues local! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!